¿Qué está hablando? ¡No se acuerran! ¡No se acuerran! ¡No se acuerran! ¡No se controlan! ¡Controlados! 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 ¡Qué muy achaditos con las armas! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué muy achado! ¡Qué vas a sacarlo! ¡Muchachos sin agresiones! ¡Sin costringas! ¡Pero sin costringas! ¡No fue! ¡Se corrieron con los estilos! ¡Se corrieron con los estilos! ¡Se corrieron con los estilos! ¡Por qué te han alzado con orrea! ¡Muchachos! ¡No! ¡Muchachos! ¡Aquí todos estamos respetando! ¡Respeten! ¡Abracen! ¡Muchachos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!